Bien, gracias por continuar con nosotros en Meridiano Interativo. Continuamos con la gobernadora de la provincia de Duarte, Xiomara Cortés. La gobernadora detrás de cámara dice que anda informal y que le pide disculpas al pueblo, pero ella va a explicar públicamente qué pasa, ¿verdad? Eso está de más, creo que preguntarlo. Quiero pedirle excusa porque ustedes saben que estamos esperando la tormenta que a partir de las 2 de la tarde va a tocar territorio dominicano donde estoy preparada para salir para los diferentes municipios, principalmente Limón del Yuna, todo lo que es Bajo Yuna, Villarriba, Arenoso y también todos los sitios de aquí, de San Francisco de Macorillán, que aquí quizá no va a haber muchos problemas, pero sí tenemos el Barrio Azul, tenemos la Isleta y tenemos muchos sitios aquí que tenemos que comenzar a orientar a la ciudadanía y tenemos una rueda de prensa a partir de las 2 de la tarde para darle una información total. Estoy con mi chaqueta puesta, preparada y con mi bote en la guagua para salir a trabajar por todos los municipios de la provincia de Duarte. Bien. Continuando, gobernadora, ¿cómo autocalifica su primer año de gestión? Uno siempre se evalúa. A mí nadie me venga a decir que no, que tiene que decirme otra persona que como, no, no, uno siempre tiene ese control de autoevaluarse. Públicamente, ¿cómo autoevalúa su gestión en el primer año? Bueno, mi primer año lo puedo evaluar en parte exitoso, porque como te dije anteriormente, le he pedido a Dios que me dé sabiduría y que me ayude a resolver por lo menos parte de los problemas que hay en la provincia de Duarte. Como todos saben, yo solamente soy una gestora. Es decir, dentro de lo que puedo, trato de resolver los problemas. Pero también, como tú me acabas de decir, siempre uno se siente, no que el otro te diga que mi gestión es muy buena, no. A veces hay cosas que uno se siente impotente porque quizás tú quieres cumplir por completo y no puedes porque desde arriba no se te responde como debes responderse. Es decir, esos son algunos de los trompezones que he tenido y que he tenido que luchar mucho para lograr todo lo que mi pueblo me ha solicitado y me ha pedido. Es decir, mi meta es que en lo que yo esté en esta gestión es cumplir con mi provincia. Señores, son muchas llamadas juntas. Si abro el teléfono para todas esas llamadas, pues creo que con el poco tiempo que tenemos hoy por tantos compromisos comerciales y de noticias no podríamos avanzar. Algunas ya fuera del aire, las preguntas que han enviado se las he externado. Dice la gente de Jennifer en la parte de atrás que faltan ellos, que no se olvide, por favor. Y también en la calle M de la Duarte arriba dice que son 120 metros, que por favor que escuche su clamor. También dicen aquí que le pregunte qué va a pasar con la urbanización Abreu, que no se olvide de ellos. Que fueron, hicieron las aceras y con tenes, pero que todavía están esperando el asfaltado. Son algunas de las preguntas que hacen los ciudadanos. Gobernadora, algo que no podría pasar por alto. Hace falta en San Francisco de Macorís muchas fuentes de empleos. ¿Qué ha pasado con la zona franca? Fíjate, la zona franca, cuando el presidente estuvo aquí en el Consejo de Gobierno, yo le presenté el proyecto de la zona franca. Un proyecto muy amplio, donde va a contar con un multiuso, con un invernadero para más de 200 empleos, donde van a haber más de 10 naves. Es decir, una zona franca moderna, donde se van a generar más de 200 empleos. Más de 2.000 empleos y en invernadero 200. Estamos en espera del ministerio, me han estado llamando, han venido a evaluarlo. Le pedimos a Dios que eso sea posible, porque el presidente ha tenido mucho empeño en la zona franca. Y no solamente en la zona franca, sino que también solicitamos un matadero industrial. Ustedes saben que aquí no contamos con un matadero que cumpla con los requisitos que se debe cumplir. Un matadero donde no hay un veterinario que pueda decir si esa carne está alta para el consumo humano. Un matadero donde hay una suciencia increíble. Un matadero donde no hay personal, no hay maquinaria, donde todo el mundo está matando en todas las esquinas. Es decir, queremos un matadero industrial donde la provincia y los municipios y distritos municipales vayan a ese matadero, donde va a generar también muchos empleos para nosotros los de las provincias de Duarte. Especialmente para el municipio Cabecera. Gobernadora, la gente de Campos Fernández en la parte de atrás, que por favor recordarle qué va a pasar con ellos. Bueno, la gente quiere contestarle a Campos Fernández. Campos Fernández sabe que siempre hemos estado en comunicación con ellos y le hemos dicho que ellos están en el listado de lo que se van a faltar. Me han llamado mucho, me han mandado mucho mensaje y le digo que cuenten conmigo. Que eso está y ayer le estaba el contratista aquí. Y la primera urbanización que marqué cuando terminen de Cueta Blanca a Minguita es Campos Fernández. Ellos se han desesperado porque ellos han visto que hay un equipo manual que ha estado trabajando en algunas calles cortas en la salida de Santo Domingo como lo es Mirabel, en la entrada de frente a Siquión Eje de las Rosas, como lo es el Colegio de la Altagracia, como lo es la urbanización que entra al manantial. Pero esas son urbanizaciones de calles pequeñas, cortas, que le estamos trabajando manual. Ya Campos Fernández tiene que entrar con la máquina porque ya es una urbanización que son calles amplias, más amplias que esas calles que hemos estado asfaltando, pero no es que no se va a asfaltar. Estén tranquilos, cuenten con esto, que vamos a llegar a Campos Fernández. Gobernadora, públicamente dice que uno siempre es la voz del lugar donde vive. Ahora me toca a mí. Gobernadora, yo creo que en Aguayo hay que asfaltar un poquito porque todas las calles están deterioradas. Entonces, acuérdense de nosotros también, mande esos aparaticos allá que están en Mirabel y que entren ahí a Aguayo y se puede asfaltar por donde yo camino, por donde caminan todos, porque verdaderamente que hay una situación, se prometió en la gestión pasada, nunca se hizo nada y también allá estamos esperando un chingo de asfalto. Fíjate, el alcalde de Aguayo y el presidente del partido estuvieron en la gobernación. Ellos nos solicitaron 16 kilómetros para la comunidad de Aguayo y 20 para lo rural. Si ya tenemos esa comunicación, ahora lo que estamos en espera es que nos sustan de suficiente asfalto porque es como ustedes dicen, no podemos trabajarlo todo al mismo tiempo. Estamos iniciando, pero tenemos todo eso en el listado de lo que se va a trabajar. Señores, miren, yo no estoy mintiendo. Aquí hay problema en este WhatsApp. Señores, poco a poco va a tener que invitar la gobernadora en otra ocasión para que pueda ampliar esa entrevista. Ella tiene que irse a una rueda de prensa, tiene mucho trabajo. Pero antes, para relajar un poquito el ambiente, la pregunta que le he hecho a todos los que han pasado por aquí en esta semana. Gobernadora, si fuera a calificar cuál sería el funcionario de su gobierno en la provincia de Duarte que usted entiende que mejor ha cumplido con su rol. Uno por lo menos. Sí. Para mí, el que mejor ha cumplido con su rol en este momento ha sido el director provincial. Porque ha sido un director, Luis Socia, que ha trabajado de lleno con la pandemia, que es lo más importante en este año de gestión de nuestro presidente. Ha hecho un trabajo incansable. Es decir, para mí ha sido uno de los más valorados con su trabajo. Y de yo preguntar lo contrario, esa no me la ha contestado ninguno, el que ha pasado por aquí. ¿Cuál ha sido el que entiende que no ha cumplido con su rol de funcionario del gobierno en la provincia de Duarte? Bueno. También. Ya tú ahí me estás comprometiendo. Agradecemos a la gobernadora de la provincia de Duarte por su visita aquí en Meridiano Interactivo. Grato, placer, pero también quiero informarle a finalizar ahora la entrevista, que justamente los que han pasado por aquí la han calificado como la funcionaria que mejor ha trabajado en el primer año de gestión. Así el público no me deja mentir, así lo externó Luis Rosario Socias, así lo externó también Noel Abreu Mora, alcalde de Pimentel, que usted ha sido la persona que mejor ha trabajado en el primer año de gestión de gobierno. Señor, vamos a una pausa cuando regresemos con el contenido noticioso en Meridiano Interactivo. Gracias. Gracias.